Este es mi lugar, en la web. Estoy en MySpace. Ahí busco reflejar toda la angustia y el vacío existencial de este mundo. Filmo. Filmo mi mano en la puerta. Filmo este picaporte. Una puerta que puede conducirme a un paraíso que no merezco. O a un infierno, reflejo de este mundo. Todos debemos abrir esta puerta. Mi novia Mirta filma cada día de mi vida. Filmame, Mirta. La angustia existencial es como soportar el dolor de este té caliente. Filmame. Somos Emo. Ensemo. Soy Emo. Como Rómulo y Emo. Si fuera un Beatle, sería John Emon. Soy un Emo boliviano. Soy Emo Morales. ¡No! ¡Aaah! Pero soy músico. Y quiero mostrar con mi música la angustia de lo que vivo en este mundo. ¿Qué querés? ¿Coca hay? Sí. Quiero una coca. Como uno light. No, no sé. No, no sé. Dudo. Esto me inspiró un tema. Coca Común. Coca Común. Oh, light. Coca Común. Oh, light. Porque debo elegir si el destino finalmente es la muerte. Tengo hasta ahí. Tengo un fotólogo. Acá están todas las angustias de mis viajes. Acá estoy triste en Chascomús. Acá estoy tristísimo en San Clemente. Acá estoy súper triste en el carnaval de Balehuaychú. Acá estoy triste con unos amigos que me pegaron y se llevaron mi ropa en la salada. Acá estoy triste en Villagese. Acá estoy triste, triste. Acá estoy Tristán. Hola. Quiero ser como vos. Vivir como vos. Porque todos como vos. Estamos encerrados en una pecera. La angustia del encierro. Estamos encerrados en preguntas. Si le doy una raqueta a Sergio Dennis, lo transformo en Sergio Tenis. ¿Quién juega mejor al pool? ¿Pool McCartney? ¿O Gaston Pools? Pero ante todo soy un músico que hace canciones. Que muestra en la cotidiana eterna angustia. ¿Qué querés? Un sándwich de jamón cocido y queso con tomate. ¿Bebete o pan francés? No, no. No, no lo sé, no. Ay, no lo sé. No lo sé. Esto me inspiró un tema. Pebete o pan francés. Pebete o pan francés. ¿Cómo saberlo si ni siquiera sabemos cuál es el sentido de esta vida? Esta vida termina en la muerte. Tengo hasta ahí, nada más. Mirta, seguime. Busco vivir mi angustia y la de toda la ciudad. La angustia del semáforo en su eterna repetición. Rojo. Amarillo, verde. Amarillo, rojo. Amarillo, verde. Amarillo, rojo. Rojo. Amarillo, verde. Amarillo. Mi terapeuta dice que tengo un dolor en el alma. Mi mamá dice que no existe el alma. Me paro. ¿Puedo cruzar? Me paro. Mi papá dice que tengo alma. Alma de pelotudo. ¡Me paro! ¡Cruzo! Pero lo que más me interesa es la música. Y que ella sea reflejo de lo que vivimos. ¿Qué querés? Una empanada. De carne, jamón y queso. No, no, no. De carne. ¿Carne suave o carne picante? ¿Eh? No, no, no. No, no sé. No, no lo sé. No. Esto me inspiró un tema. Carne suave, carne picante. Carne suave o picante. El universo es una farsa. Dios ha muerto. Tengo hasta ahí. Este es mi lugar. Estoy en la web. Vivo en la web. En MySpace. Ahí pueden encontrarme. Amarillo, verde, amarillo, rojo. ¡Me paro! ¡Cruzo! I will put the hell.